Música ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Es un gusto para mí saludarles de nuevo. Nos encontramos en nuestro tutorial número 24 de Trabajando Rápido con Photoshop. Y para mí es un gusto darles los últimos tips que aparentemente no son importantes, pero si ustedes lo analizan son muy importantes. Nos referimos a las características de nuestros pinceles. Me refiero a pinceles a las características de este, por ejemplo. Podemos señalar este, ¿verdad? Selección rápida. Podemos seleccionar este, cualquiera de los pinceles que tenemos aquí, pero uno de los más importantes es este, que es el de pincel nada más. Y en este de pincel quiero mostrarles que en el momento que lo aplicamos, nos muestra el tamaño de nuestro pincel, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos cambiar? Muy sencillo, nos vamos a la parte de aquí arriba y nosotros aquí tenemos el tamaño y la dureza. Quiero mostrarles a qué se refiere la dureza del pincel. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner acá una capa y a esta capa le voy a poner Demo Pincel. Muy bien. Aunque haya salido con mayúsculas. Muy bien. Si yo hago un clic aquí, vamos a hacer un clic aquí. Estoy en color blanco, vean ustedes. Vean cómo sale. Y la diferencia cuando tiene dureza, lo voy a poner al 100%, vean ustedes la diferencia. Fíjense cómo se va desvaneciendo aquí y cómo la dureza nos hace esto. El objetivo de cambiar de uno a otro rápidamente es el tip que primeramente les quiero dar. Les quiero mostrar cuáles son estas formas más sencillas. Si nosotros aplicamos control, clic o el botón derecho de nuestro mouse, aparece lo mismo. Vean, donde yo lo aplique, voy a aplicarlo aquí y aparece. En cualquier parte de mi pantalla puede aparecer y así no tenemos que ir hasta aquí y revisar y tener que perder tiempo. En cualquier momento, vamos a suponer que estoy trabajando aquí. Le doy right click, o sea, derecho, botón derecho o control clic. Y para que se vaya, hacemos clic en cualquier lado. Esa es una forma más rápida de hacerlo. Vamos a suponer que estoy aquí trabajando muy abajo. En lugar de ir hasta aquí arriba, estoy aquí abajo, hago clic derecho. Y ya puedo manejar que tamaño, que la dureza, lo que yo quiera. ¿Correcto? Eso es lo fácil de trabajar con estos tips. Vamos a poner un poquito más grande esto para que veamos mejor el puntero. Yo creo que un poquito menos aquí. Por supuesto, hay otras maneras de hacer esto más fácil. En el caso de Mac, es aplicando las teclas control más option y drag o mover. Y vean ustedes lo que sucede. Lo aplico, hago presión en mi mouse y puedo manejar hacia arriba y hacia abajo la dureza. Vean ustedes donde dice, voy a acercar la cámara para que ustedes vean como si subo la dureza. Vean, vean como se mueve. Si voy para abajo, vean como se pone al 100 y aquí se pone al 0% o baja. Y si me voy del lado izquierdo o derecho, vean ustedes, lo hago más chico o lo puedo hacer más grande. Y en esa forma, por ejemplo, vamos a suponer, voy a poner mi dureza al 100 y voy a hacer clic acá. Voy a hacer otro y mi tamaño lo voy a hacer más grande, pero mi dureza la voy a poner baja. Vamos a ponerla por acá, al 0 y hago clic y vean el cambio. Esta es otra manera de trabajar rápido en el caso de Mac. En el caso de Windows es lo siguiente. Es la combinación de las teclas Alt más el clic derecho del mouse más dragar o mover. Si nos vamos hacia un lado, aumenta y si nos vamos hacia el otro, disminuye el tamaño. Y si nos vamos hacia arriba, disminuye la dureza y hacia abajo, aumenta la dureza. Vamos a quitar esto porque quiero mostrarles otro atajo que a veces yo es el que uso más. Para hacer más grande o más pequeño el círculo o el puntero de mi brocha o de mi pincel, ¿qué usamos? Son los famosos brackets o paréntesis. Aquí les voy a poner a qué me refiero. En cualquiera de los dos casos, ya sea Mac o Windows, si aplicamos el bracket derecho, vean cómo aumenta. Si aplicamos el bracket izquierdo, vean ustedes cómo disminuye. Y esta es otra forma, muy fácil, vean ustedes, de hacer el tamaño que nosotros querramos nuestro pincel. Este es uno de los tutoriales que más recomiendo que, si no lo han aprendido bien, retrocedan y apréndanselo de memoria, porque ayuda mucho en nuestro flujo de trabajo diario. Nos ayuda a trabajar más rápido. Y una vez que nosotros nos familiaricemos con estos cambios, vamos a trabajar estupendamente. Con este tutorial, hemos terminado nuestro curso, Trabajando Rápido con Photoshop. El objetivo de este curso fue que su flujo de trabajo de cada uno de nosotros sea más rápido y profesional. Te felicito por haber llegado al final del curso. Y si te gustó, me gustaría que me ayudaras a compartirlo, para que más personas se beneficien con toda esta información que es gratuita. Si no te has suscrito, suscríbete ahora, para que siempre te lleguen los cursos de este canal, que es gratuito para todo el público. Muchas gracias a todos por su atención y muchas felicidades. Espero estar con ustedes en nuestro próximo curso. Hasta luego.